Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, muchas gracias. Bueno, primero me causa sorpresa que sea el consejero de Presidencia y no la consejera de Hacienda quien conteste, pero es un problema de organización del Gobierno. Pero, mire, yo le quiero decir lo siguiente. En nuestro grupo parlamentario le preocupan varias cosas. No me ha contestado, no me ha dicho ni que sí ni que no, ni si están emitidos. Le preocupan varias cosas que le quiero plantear y le quiero explicar por qué le formulamos la pregunta. La primera es que se cumpla la normativa fijada en la Ley 11 barra 2014 de Presupuestos del Principado para 2015, que, como usted sabe, establece una regulación muy clara y específica en materia de limitación en los incrementos de gasto para costes de personal del resto del sector público asturiano. Y es que cualquier contrato que se suscriba en materia de personal en el sector público requerirá, antes de su aprobación, se lo repito, lo estoy leyendo literalmente esa ley, antes de su aprobación, por el órgano competente que corresponda al informe favorable de las direcciones reales en materia de función pública y presupuestaria. Y establece, además, en un segundo párrafo, que serán nulos de pleno derecho los pactos y acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable. La segunda que le quiero decir es que los puestos por los que estamos preguntando, y que no son otros que los directivos de la ETPA, director de informativos y deportes, director de antena y director de medios digitales, no se haya puesto el carro, señor consejero, antes que los bueyes, que es lo que nos tememos. Tenemos la certeza de que eso es lo que ha ocurrido en este caso. Es decir, se aprobaron las plazas por el órgano correspondiente a la ETPA, se realizó un proceso de selección del que, sin duda, tendremos oportunidad de hablar en este pleno en otro momento, y con posterioridad se debió de acudir al trámite de solicitar los informes correspondientes a función pública. Y lo que está claro a nuestro juicio es una simple cuestión. Si se crean plazas que suponen un aumento de costes de personal, esos informes deberían emitirse con anterioridad al proceso de selección, que es lo lógico. Porque si no puede ocurrir algo muy simple, y es que se haya realizado ese proceso de selección, y ahora, señor consejero, si los informes fueran negativos, tenemos un serio problema, porque las plazas no se podrán ocupar y formalizar. No solo eso, sino que en el caso concreto de la ETPA estamos ante una situación también absurda, y que es la siguiente. Se ha producido, por el proceso de aprobación de la Ley de Reforma del Sector Público, del Ente Público de Comunicación, la fusión de tres entidades que anteriormente conformaban el Ente de Comunicación, y, sin embargo, se han mantenido todos los puestos directivos que, con anterioridad, se formalizaron esas entidades. No se suprimió, que yo sepa, ninguno. Con lo cual, la reforma ha servido para que tengamos un mayor gasto y para crear tres nuevos puestos directivos y no suprimir ninguno de los anteriores. Lo digo siendo consciente de que nosotros aprobamos, dimos nuestro apoyo a esa segunda Ley de Reforma del Sector Público, nos parecía de puro sentido común la fusión de las tres entidades, pero, honestamente, lo que no aprobamos fue que luego se incumpla la ley en la provisión de esos puestos directivos. Y una tercera y última consideración es que, con fecha de hace bastantes días, por vía de urgencia, nosotros solicitamos por escrito copia de esos informes que usted no me ha contestado si existen o no. Y, por supuesto, no hemos tenido contestación. Nos solicitamos por urgencia y, como siempre, no se nos ha contestado. Y, por eso, le preguntábamos si se habían emitido estos informes y el contenido que tienen. Yo creo que usted no me ha contestado. Dice que se están elaborando. Y yo tengo el temor de que ya estén elaborados. Y lo que le pedía era que me contase su contenido. Nada más y muchas gracias, señor. Gracias, señor.